Tengo el agrado de informar que el equipo del Banco Popular cumple con su compromiso y hemos iniciado el día de hoy la devolución de los ahorros provenientes de COPE Servidores. De esta forma, a más tardar el próximo 20 de septiembre, la totalidad de los clientes provenientes de la cooperativa, con ahorros y certificados a plazo, vencidos y no vencidos, tendrán su depósito hasta por 6 millones en las cuentas que ha habilitado el Banco Popular. Se trata de una etapa clave, puesto que estos clientes representan el 97% de los inversionistas de la cooperativa y 529 mil depósitos. Nuestro equipo está operando y está preparado para brindar la mejor atención a los clientes en las 97 oficinas con las que cuenta el Banco Popular a lo largo de todo el país. Hacemos un llamado a la población para priorizar el uso de los canales digitales, cajeros automáticos y las múltiples opciones de ahorro y respaldo que el Banco ha puesto a disposición en este proceso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.